La entrada en vigencia del IVA, los movimientos que hay en el país, provocan que existan dudas dentro de los ciudadanos para el segundo semestre de 2019. Y aquí en Pérez Celedón no es la excepción. Por eso un experto en finanzas hizo algunas recomendaciones que vale la pena ponerle atención. Tenemos que tener una gran precaución con el manejo de nuestros ingresos. Llámese un salario o llámese un ingreso de cualquier tipo. Hay que cuidar muchísimo la liquidez, hay que cuidar en demasía, si lo veníamos haciendo todavía con más el tema laboral, el tema de trabajo, porque es nuestra ejecución. Si tenemos una empresita, cuidarla mucho. Nosotros estamos muy metidos, muy fuertemente. Yo recién acabo de llegar de dar una charla en el tema de educación y formación financiera a una de nuestras empresas afiliadas a nosotros. Estamos trabajando con las escuelas, con colegios, con colegios de profesionales para poder informarles mucho sobre el tema de la educación financiera. Y este tema de IVA es solo una parte de estas. Decisiones bien pensadas es un punto que cada persona tiene que tomar en cuenta a la hora de manejar su dinero. Verdad, pero es un segundo semestre de muchísimo cuidado, muchísima precaución. Sobre todo no apresurarse ni tampoco entrar en pánico pensando en qué tanto me va a afectar. No, ahí paulatinamente nos iremos dando cuenta. Pero para eso hay que estar preparados, sobre todo de información. Hoy hay mucha información ya, formal y seria, y debemos de verla y revisarla y tener claro que hoy nuestro ingreso, llámese salario, por otro concepto, más que nunca hay que cuidarlo para tomar las mejores decisiones. Manejar también un presupuesto es un aspecto importante dentro de la organización que tiene que tener cada persona y sus familias. Yo le digo a todas las personas y a las empresas también, pero digamos que hablando de personas y familias es hágase un presupuesto, hágase un presupuesto que típicamente se llama flujo de caja o flujo financiero, un presupuesto mensual que usted tenga claro los ingresos que usted recibe, las fuentes, ojalá no tenga una, tenga más de una, y las fechas en que le ingresa. Y después que tenga un presupuesto de todas las erogaciones o gastos. Bien clarito, cuándo se deben de pagar y cómo, porque eso le va a decir la realidad a usted. Es como un diagnóstico, le llamo yo. Puede ser que el pronóstico sea no muy positivo, muy positivo, como digo yo, más, menos, igual. Esa es una de las tres opciones que hay. Las decisiones en base a un presupuesto puede colaborar mucho para tener un orden en las finanzas. Y a partir de eso usted lo va revisando y va tomando sus decisiones, sabiendo que hoy, insisto, todo el tema de gastos o erogaciones, prácticamente todos van a estar regulados por el IVA, ¿verdad? O sea, un servicio, un producto. Entonces ya se va a incrementar de una u otra forma el costo de sus productos. Entonces, tener un buen presupuesto a nivel personal y familiar es una herramienta fundamental. Y dos, obviamente llevarle el pulso, el seguimiento, la comparación para ver, porque eso le va a permitir a usted cerrar cada mes dándose cuenta de qué está haciendo con sus ingresos y con sus gastos. Y obviamente de ahí tomar decisiones y acciones. Consejos importantes en temas financieros para esta segunda parte de 2019.